¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfey. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que abajo te suscribas al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si apenas te vas subiendo al canal, déjalo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, ya he extrañado a BTS. Les juro que pensé que pasaron mil años desde que sacaron la última canción. Pero lo bueno es que ya lo hicieron y les tengo que decir que esta me encantó. De verdad que me pone como en súper buen mood, quiero escucharla todo el tiempo. Y la coreografía está buenísima porque no está nada difícil pero está súper cool. Así que espero que te lo aprendas y si lo haces y subes tu video a TikTok o a Instagram, etiquétame para que yo lo vea y te ponga al final de mi próximo video. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! Ok, vamos con esta coreo. Comencemos con los brazos. Vas a hacer las manos así como si agarraras una llave y vas a hacer arriba, abajo y acento arriba. Vuelves a bajar los brazos y haces lo mismo. Arriba, abajo y acento arriba. Con los pies vas a hacer, saltas a la derecha y levantas la rodilla. Ahora, cruzas hasta acá y arriba el acento. Ahora vas al otro lado. Un saltito, cruzas la pierna y acento arriba. Esto sucede al mismo tiempo. Entonces vamos del lado derecho. Haces arriba, abajo y bajas la pierna y el acento arriba. Pum, y subes la rodilla. Y ahora, abajo y del otro lado. Arriba, abajo y acento arriba. Pum. Este creo que es uno de estos pasos en el que si lo haces rápido lo entiendes mejor a que si lo haces muy lento. Entonces simplemente es saltar a un lado. Pum, ki, ha. Y seguir como el movimiento del pum, ki, ha. Y ahora igual al otro lado. Pum, ki, ha. ¿Sí? Como que juntar, que siempre que van los brazos arriba también va la rodilla arriba y el acento arriba. Juntar y ca. Practíquen un par de veces y yo sé que le vas a agarrar la coordinación muy rápido. Terminaste con la rodilla ca. Y ahora vas a ir con el paso hacia atrás y vas a peinarte con derecha. Pum. Y vas a hacer con la cadera hacia abajo ca. ¿Sí? Al mismo tiempo que vas hacia atrás te peinas y cadera abajo ca. Y ahora vas a ir hacia adelante con una onda desde la cabeza por abajo. Pum. Y el piquecito que tienes atrás lo traes ca. Un poco más rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Y un y dos. Tres y cuatro. Cinco, seis, adelante. Siete, ocho. A tiempo de la música. Cinco, seis. Cinco, seis, siete, ocho. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Lo que sigue. Vas a ir con las manitas como si fueran de zombie, de fantasma. Y vas a hacer hacia un lado. Y vas a dar el paso. Abre la pierna. Pum. Y ahora vas hacia allá. Pum. Y las manos las traes al centro. Hap. Y al centro. Y das el paso para cerrar. Y ahora al otro lado. Abres. Como que tocas el piano. Y. Hap. Y paso. Ahora vas a sacar la pierna derecha. Chum. Como que en un círculo. Y las tiras y las deslizas. Pum. Y al mismo tiempo vas a hacer esto con la mano derecha. Y. Como si te pusieras una banda presidencial. Vas a hacer. Pum. Al mismo tiempo. Y vas a hacer hacia adelante. Paso. Y hacia adelante. Paso. Ok. Un poco más rápido. 5, 6, 7, 8. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso. Paso. A tiempo de la música. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa. Pa. Lo que sigue. Vas a sacar tu pierna izquierda. Pum. Y al mismo tiempo saca tus brazos hacia el lado contrario. O sea hacia la izquierda. Pa. Y vas a hacer como hacia abajo. Pum. Y vas a regresar. Y la pierna que tienes acá. Vas a ir con la rodilla. Y las manos hacen. Pa. Entonces solamente las manos hacen. Hacia la derecha. Vuelvo. Y arriba. Y vamos a hacer hacia el otro lado. Hacia la izquierda. Vuelve. Y arriba. Una vez más. A la derecha. Vuelve. Arriba. Y a la izquierda. Vuelve. Arriba. Y ya viste lo que hacíamos con los pies. Entonces contrario sería. Pum. Sacar tu izquierda. Vuelve. Y rodilla arriba. Pum. Y al otro lado. Pum. Tienes que hacer este cambio como. Pum. Rapidito. Pum. Hacia el otro lado. Vuelve. Y arriba. Y repite una vez más a cada lado. Saca la izquierda. Vuelve. Arriba. Y hacia el otro lado. Saca la derecha. Vuelve. Arriba. Y ya estaba perdiendo el equilibrio. A tiempo de la música. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Y dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. La última parte. Terminaste con la pierna derecha arriba. ¿Verdad? Entonces. Vas a hacer. Un. Y. Dos. Un. Y. Dos. Necesito que lo pienses como que estás bailando una salsa. Entonces. Acuérdate de un paso básico de la salsa que es. Voy. Y vuelvo. Voy. Y vuelvo. Chum. 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 Piensa en eso. Y vas a hacerlo como a la diagonal. Pam. Y. Jap. Pam. Y. Jap. Con los brazos vas a hacer esto. Como que estás bailando. ¿Sabes? Es como una onda. De hecho. A veces como que hacen cosas diferentes algunos de ellos. Como que solamente sienten la música. ¿Sí? O no hacen nada con las manos. Pero. Pues. Creo que el básico era este. Derecha. Izquierda. Vuelvo. Izquierda. Derecha. Vuelvo. Para terminar. Vas a hacer este mismo. Pum. Que hicimos. En los pasos anteriores. Entonces. Derecha afuera. Chiqui chiqui chiqui. Vuelvo. Y en lugar de hacer los dos pasos. Vas a hacer. Arriba. Palma. Palma. Y cruza los brazos. Y palma con los codos. Pum. Un poco más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Y dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Cha. 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 Siete. Y ocho. Esto es como rapidito. A tiempo de la música. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Y dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Ja. 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 Ok. Ahora vamos con la coreo completa. Y muy. Muy. Lenta. Va. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arriba. Y. Arriba. Centro. Arriba. Y. Acentro. Hacia atrás. Me peina. Adelante. Paso. Manos. De son. Manos. De son. Desliza. Y. Paso. Paso. Saca izquierda. Y al centro. Derecha. Y al centro. Son cuatro. Treces. Última. Vez. Y. Un. Y. Dos. Tres. Y. Cuatro. Desliza. Y. Palma. Y. Codos. Ok. Ahora vamos con la coreo completa. Un poco más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Y. Dos. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6 Hop, hop, hop Ok, ahora vamos a tiempo de la música ¿Están listos? 5, 6, 5, 6, 7, 8 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 Manos de zombie 3 y 4, 5, 6 Hop, hop 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 1 y 2, 3 y 4, 5, 6 Manos y muy, muy, muy bien Como extra te voy a enseñar el bailecito final de la canción Puedes las manos como en todo ok Y vas a hacer abro junto Abro junto Ahora vas a hacer como esto Y vas a hacer a, 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 a Ahora esta misma va aquí Como en señal de victoria Separas la pierna y cadera, 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 cadera Ok amigos eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y si fue así no se olviden darle like Y compartirlo con todos sus amigos que les guste BTS Si aún no te suscribes al canal ¿Qué esperas? Hazlo ahí abajo y activa las notificaciones Para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales Si vas a mi Instagram y comentas que viene este video Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes Y ahora sigue entrenando y sigue aprendiendo muchas coreos en mi canal Porque está lleno de tutoriales, de clases y de coreografías para que entrenes Y recuerda que si subes tu video a Instagram o a TikTok haciendo una de mis clases coreos en coreografías Yo voy a verte y te voy a poner al final de mi próximo video Y bueno amigos eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete al canal!